¿Qué onda? ¿Qué tal? Bienvenido. Bienvenida a un nuevo episodio de tu podcast Inspiradores de Sonrisas, tu podcast de odontología. Qué gusto que estés por acá, qué gusto poder estar en un nuevo episodio. Muy contento de poder estar platicando contigo y muy contento de que estés del otro lado. Bueno, agradecerte por tomarte el tiempo de estar por acá. Espero que lo disfrutes. Bien, hoy toca hablar sobre odontología digital versus odontología analógica. ¿Realmente hay una batalla? Es que no, no es así. No deberíamos de hacernos esta pregunta. ¿Cuál es mejor? ¿Odontología digital? ¿Odontología analógica? No. No deberíamos de hacernos esta pregunta. ¿Cuál es mejor? Porque realmente no es que haya una mejor. Es que por acá, hablando ahorita que se está incorporando y se ha incorporado la parte digital, vaya, no es que sean dos mundos. Para poderlos diferenciar, sí, manejamos como odontología digital y odontología analógica. Pero no están distanciados porque estas dos partes van hacia un mismo objetivo, que es devolverle una función estética, una restauración a paciente. Acá en lo digital lo estamos haciendo con nuevas herramientas, sí. Pero a fin y a cabo estamos llevando a cabo odontología. ¿Ok? Es odontología. No es que por acá lo digital se haya transformado y que la odontología sea, no sé, solo software. Pero no es así. Es que realmente la llegada de lo digital sigue siendo odontología. Sí, las aplicamos con nuevas herramientas, pero es odontología. Así que no debemos de comparar estos dos mundos. Debemos de aprovechar las herramientas analógicas, las herramientas digitales, sumarlas y explotarlas al máximo para generar una mejor odontología día con día. Y claro, cuidado. Cuidado a lo que se piensa que lo digital vino a resolver todo o que hace magia. Realmente no es así. O al menos hoy por hoy, no es que lo digital te resuelva al 100% las cosas o que te haga magia por acá. No es así. Que ayuda mucho, eso sí. Eso sí que no lo discuto. Ayuda muchísimo lo digital. Las herramientas que te aportas son espectaculares. Pero ¿qué pasa? Que muchos tienen ese concepto de que lo digital, por ejemplo, hablando de una línea de terminación, un hombro de preparación, que hoy en día es muy común la parte del escaneo intraoral. El detalle con esto es que muchas personas no están generando una retracción gingival. Un desplazamiento horizontal de tejido gingival. Llámese con hilos retractores, retracción mecánica, o llámese con retracción química, con el uso de pastas de retractores. El procedimiento que vayan a utilizar, pero no están generando un desplazamiento horizontal de tejido gingival. ¿Y qué pasa por acá? Bueno, piensan que lo digital va a exponer mejor la línea de terminación, pero no es así. ¿Ok? Claro, siempre y cuando tú estés realizando una preparación supra gingival, tal vez ahí sí no ocuparías el desplazamiento horizontal de gingival. Justa gingival puede que la libre, pero cuando estás subgingival, tenemos que generar un desplazamiento horizontal del tejido gingival, una retracción gingival, para que cuando se capten con el escaneo interoral, tengamos una mejor captación de la línea de información del hombro. Y entonces sí, en los programas CAD, generar un mejor delimitado de la línea del marginal, donde va a ir nuestra restauración. Entonces, fíjense que por acá se cree que lo digital hace magia y que no se necesita generar una retracción. Y no es así. Necesitamos generar una retracción. Necesitamos apoyarnos de herramienta analógica para generar una mejor herramienta digital. Así que esto va de la mano. Lo digital, lo analógico, hoy por hoy, va combinado. Si queremos generar una buena ontología y una ontología verdadera, tenemos que incorporar los dos mundos. No podemos generar solo digital. No es así. Hoy por hoy, no es así. Claro, siempre, pero que siempre, tenemos que llevar a cabo odontología analógica u odontología digital con conocimientos teóricos, prácticos, odontológicos. Si no se aplican estos conocimientos, no vamos a estar generando una odontología real. Y cuidado. Lo digital no es un simple mouse o un simple teclado. No es así. No lo tomes como un simple mouse o un simple teclado. No lo hagas menos. Acá estás aplicando odontología. Estamos aplicando odontología. Son nuevas herramientas, pero tenemos que buscar darle la importancia que se merece a lo digital. porque no es solo un simple teclado o un simple mouse. Es odontología. Amigo, me dio mucho gusto que estuvieras por acá en un nuevo episodio. Espero que la hayas pasado genial y recuerda que deseo que tengas mucho éxito. Te mando un fuerte abrazo y si quieres dejarnos tu opinión es muy bien bienvenida. Te puedes comunicar conmigo a Instagram en las diferentes redes sociales si quieres dejar tu opinión. Yo las estoy transmitiendo en mis diferentes episodios. Así que venga. Nos estamos viendo entonces por las redes sociales. Hasta pronto y deseo que vaya de lo mejor. Venga.